En ruinas, abandonado y sitiado por Grupo México, se encuentra el municipio de Cananea, cuna de la Revolución Mexicana donde el consorcio propiedad de Germán Larrea extrae cobre, plata y oro a costa de sus pobladores, a quienes niega empleo, merma su salud y cerca sus tierras, que ha convertido en un campo minado. Este es el panorama de la ciudad del norte de Sonora desde hace 12 años, cuando la empresa arrebató en tribunales el contrato colectivo a más de 600 afiliados de la sección 65 en represaria por exigir mejores medidas de seguridad e higiene. El inicio de la huelga marca un antes y un después en este municipio minero. Consideran sus pobladores quienes paulatinamente se han quedado sin hospitales, comercios y áreas recreativas. Ahora abundan edificios abandonados, algunos ya en ruinas. Los lugareños explicaron que lo anterior ha derivado una incertidumbre económica en la región, incluso en desintegración familiar aunado a intimidaciones por parte del personal de Grupo México, que armado tomó el control de Buenavista en 2009. Los cercos perimetrales del yacimiento han invadido las entradas que había en el pueblo, han acabado con lugares de recreación como el Ojo de Agua y hoy en día hay inmuebles desolados como el Hotel, la Clínica Obrera, el Hospital El Ronquillo y el antiguo Departamento de Recursos Humanos de Buenavista del Cobre. Contrario a las ganancias millonarias que la transnacional presume, los comercios locales cierran sus puertas tras la quiebra económica de las familias mineras que se han quedado sin trabajo, luego de que Grupo México contrató a personal externo proveniente de otras regiones. René López Cruz, expresidente de la Canaco Local, afirmó que la empresa de Germán Larrea desestabilizó la economía de la zona, creando incertidumbre entre los comerciantes al contratar personal y proveedores externos o fiales a su consorcio, dejando a un lado las pequeñas empresas locales que antes proveían de insumos. Por la generación de recursos que hace la empresa cada semana o cuando paga sus utilidades, piensa o cree que hay bonanza económica en Cananea, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en esas políticas que adoptó la empresa, no contrata gente de Cananea, no contrata la mínima parte y está trayendo gente de fuera. Que la empresa de la REA haya acabado con la armonía y la estabilidad del pueblo es el reproche de Carmen Figueroa Soto, guía turística del municipio, quien asegura que Grupo México eliminó la colaboración y la responsabilidad social y de crecimiento que mantenía la mina de mano con la sección 65. Era obvio, armonía, era auge, pero esto era antes de que la llegara el Grupo México a Cananea. Porque cuando llega el Grupo México hay un cambio muy drástico para Cananea, sobre todo en la armonía, en la estabilidad y lo que había de colaboración de la empresa con el pueblo. Porque antes incluso la empresa se hacía cargo de muchas cosas, apoyaba mucho al pueblo en cuanto a todo lo que es la tubería, todo lo que viene siendo, eran los trinajes. Que es incluso en aquellos tiempos, en años anteriores, se bajaba un camión y pasaba por toda la ciudad, fumigando la ciudad. Condenó la muerte de 29 mineros en huelga en estos 12 años por no contar con servicio médico tras el cierre de la clínica y el Hospital El Ronquillo ubicado a unos metros de la puerta principal de Buenavista. Para la jornada, Cristina Gómez Lima. Gracias por ver el video.